Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a una nueva edición de estas charlas de ciencia del deporte en un contexto ameno familiar en casa, metido dentro de la cuarentena y tratando de entretenernos con los dispositivos que van surgiendo y que van apareciendo. En este caso, en el día de hoy tendremos a alguien que tiene la experiencia, que no son muchos, alguien que tiene la experiencia de haberse metido en varios deportes en simultáneo. Muchos de nosotros les gustará el deporte colectivo, el deporte de equipo. Bueno, ahora vamos a tener a un preparador físico, un metodólogo que incursionó en varios de ellos. Vamos saludando a todos los que se unen, a Celeste, a Florencia, a Tommy, a todos los que están, y ahí vamos a ir presentando a quien es el invitado de esta tarde para tratar de charlar un poco y de, por un lado, ver la cuarentena y por el otro lado, ver las diferencias entre los deportes de equipo. Así que vamos a ir invitando a Martín Mackey para charlar un rato con él y empezar a compartir este espacio de información. A ver Martín, ahí te estoy mandando la invitación para charlar un rato y, bueno, ya saben, pregunten Rubén, Paca, Anto, todos los que se van sumando, si en el medio de la charla hay algo que les surge, que les interesa preguntar, ya saben que pueden utilizar, pueden escribir ahí y las preguntas se van a ir mechando en un ir y venir con Martín Mackey, con quien estaremos charlando en unos instantes apenas y compartiendo este momento de formación de ciencia del deporte en cuarentena, porque al fin de cuentas hay que entender que es así, que estamos en cuarentena, pero hay cosas que podemos hacer y podremos aprovechar. Una de esas es compartir en este momento con Martín. Martín, como dijimos antes, primero arrancó en el rugby, metodó en el rugby, trabajó en el pladar, fue parte del pladar de todos los que armaron el dispositivo que hoy tienen los Pumas. Por el otro lado trabajó en el fútbol, fue coordinador de Newell's All Boys de Rosario. Y, por último, estuvo en el básquet hasta hace un poquito tiempo, ahí a básquet con Pepe Sánchez. Así que ahí estamos invitando a Martín y vamos a charlar un rato largo con él sobre las distintas dinámicas de los deportes colectivos. Hola Martín, ¿cómo andás? Hola Juan, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien. ¿Cómo te trata la cuarentena? Bien. En este momento la convivencia casi es más importante que la salud, así que estamos en ese sentido muy bien. Bueno, yo vivo con mi mujer y con mis dos hijos. Y bueno, a veces de estar poco en casa a pasar de estar las 24 horas juntos es un experimento interesante. Sí, sí. Pero bueno, también volviendo a ratificar que los cuatro somos compatibles y que más allá de esta difícil situación que se está viviendo, bueno, nos ayuda a volver a estar juntos y eso lo estamos disfrutando. Afortunadamente... ¿Y cómo te trata con lo físico? ¿Cómo? ¿Y cómo te trata con el físico la cuarentena? ¿Cómo te trata con el entrenamiento? ¿Qué hacías antes y qué haces ahora? ¿Cambió en algo? Sí, cambió el lugar. Antes me entrenaba y ahora lo hago exactamente igual. Tengo afortunadamente un lugar donde lo puedo hacer, en mi casa. Y bueno, al principio arranqué como Sylvester Stallone y a medida que fue pasando el tiempo un poco fui flaqueando. Pero bueno, trato de por lo menos entre cuatro y cinco veces en la semana lo he hecho con regularidad. Así que en ese sentido estoy bien. Y mi mujer también, siempre que puede se engancha en algo que esté en algún programa o en algún lado que estén haciendo actividad. Y a mis hijos el club les ha mandado para hacer. Así que toda la familia está bastante activa. ¿Qué hacen tus hijos de deporte? Santiago, el más grande que tiene doce, cumplió en cuarentena. Porque cumplió ahora el 9 de abril. Santi juega al fútbol de campo y juega al fútbol de salón. Y Agustina juega al hockey. Así que, bueno, están haciendo cosas. Muy bien. Y bueno, ¿y vos que normalmente jugás algún deporte colectivo? Vos saliste del rugby, me imagino que algún acercamiento tendrás. Pero ¿jugás a algo? ¿Jugás al fútbol en tiempos normales? No en estos tiempos, obviamente. ¿Jugás a algo o solo te dedicás a entrenar más? Yo toda mi vida jugué al fútbol. Más allá de que, obviamente, hice mi carrera profesional en el rugby, yo no jugué nunca al rugby. Yo siempre jugué al fútbol. A nivel amateur lo hice bastante bien y con una continuidad, prácticamente, desde que nací, que jugué al fútbol, hasta prácticamente los 30 años, donde empecé a trabajar mucho los fines de semana y ya se me hizo mucho más difícil poder jugar. Tuve que dejar de jugar más que nada por mi trabajo. Con lo cual, a partir de ese momento, lo empecé a hacer de modo menos frecuente, pero siempre que puedo, y todavía ahora, que ahora tengo 46 años, juego en el torneo interno del Jockey Club de Rosario, que es mi club. Y desde donde son mis amigos, los amigos que tengo son todos de fútbol, de ese club. Y, bueno, cada vez que puedo y que estoy en Rosario, intento hacerlo. Está bien. Bueno, metámonos en lo específico. Te había presentado, como diciendo que hay pocos tipos que estén en el mundo del deporte competitivo de conjunto que tengan tu experiencia, que hayan arrancado con el rugby y hayan llegado a un nivel de coordinación importante, como vos llegaste dentro del pladar, que después hayan pasado a tratar de implementar esa metodología en el fútbol, como vos, que fuiste coordinador de Newell's en un momento, y que después hayas saltado al básquet. Te diría que con eso tenés un deporte de colisión, como el rugby, un deporte de contacto, como el fútbol, y un deporte con un poco menos de contacto, no mucho menos, pero un poco menos de contacto, como el básquet. Si tuvieses que empezar a decir en las diferencias, ¿qué resaltarías de los tres procesos de tu carrera? Contando, digamos, englobando a duendes y al pladar como uno solo. Bueno, cada deporte tiene cierta filosofía, cada uno de ellos tiene ciertos paradigmas, y la posibilidad de haber vivido esos tres mundos, más ahora que estoy trabajando también con la Asociación Argentina de Polo, además de estar trabajando también en el Jockey Club de Rosario, que casualmente tiene 11 disciplinas. Me ha dado la posibilidad de muchas veces ser un outsider de esos deportes, porque el fútbol a veces, o el rugby, o lo mismo el básquet, a veces quedan atrapados en ciertos paradigmas, y me ha permitido, no sé, ver que el fútbol ha resuelto cosas por las que todavía el rugby lucha, pero que el rugby... ¿Cómo? ¿Como por ejemplo? ¿Qué tiene resuelto el fútbol que el rugby no? Y el profesionalismo, claramente, que el rugby, bueno, de algún modo ha elegido hacerlo de otro modo. Pero ya la elite del rugby, a los chicos que entrenabas vos, son profesionales, conceptualmente hablando, viven para el deporte. Sí, pero son 25 en la Argentina, entonces el volumen en sí es más grande, el grueso del rugby argentino es amateur, no es que un chico que juega, no sé, al rugby en la M15 del jockey, sueña con ser profesional, sueña con jugar al rugby, después si juega bien, tal vez no entra a jugar al rugby porque piensa que con el rugby tal vez va a ganar dinero. En el fútbol, cuando vos ya entras a un club de fútbol, ya lo haces con la ambición y la esperanza y la posibilidad de tal vez algún día jugar al fútbol por dinero, entonces desde ese lugar es distinto. Pero en la elite del rugby, o sea, por más que son 20 chicos, en la primera división del rugby argentino, los que juegan, entrenan todos los días, viven casi para el deporte. Te diría que aquellos que no lo hacen, terminan lesionados muy rápidamente, o corregime si me equivoco. No, la mayoría de los chicos que juegan en la primera división de un club viven de otra cosa, son abogados, médicos, contadores, estudiantes. Está bien, pero entrenan todos los días, si no van al gimnasio van al club, si no van al club van al gimnasio, pero tiempo de entrenamiento total, vos que manejaste fútbol y rugby, volumen de entrenamiento total. Sí, lo que pasa es que el volumen de entrenamiento total no es lo que te hace la diferencia en el juego. Lo que te hace la diferencia en el crecimiento deportivo es dormir la cantidad de horas que necesitas, hidratarte como necesitas, poner tu cabeza exclusivamente en esa actividad. Entonces, por ahí, un chico o un grande ya, digamos, en primera división, y si comparo las dos realidades del rugby, bueno, quien juega, si a lo mejor vos sumás la cantidad de minutos que entrena un chico en Pumas, o un jugador en Pumas, y la cantidad de minutos que entrena la primera división del jockey, en lo que llamamos acción, que es el entrenamiento, no sé si en cantidad de minutos hay mucha diferencia. Pero los chicos que son amateur empiezan a entrenar cuando los Pumas se van a dormir, los Pumas al día siguiente desayunan, almuerzan, meriendan y cenan, basado en la cantidad de hidratos de carbono, proteínas o grasas que deberían, según la cantidad de gasto energético que van a tener ese día, y considerando si tienen que aumentar masa muscular o disminuir tejido graso, termina un partido y terminado el partido se van a dormir y al día siguiente se levantan y tienen a alguien que los va a ayudar a recuperar los índices de movilidad del tobillo o de la cadera o de la columna cervical, y cuando termine eso, al día siguiente van a ir a kinesiología y después les van a medir el nivel de sales de orina para ver si están bien hidratados o no, les van a tomar un test de salto para ver si el sistema nervioso central está recuperado o no está recuperado, mientras que el jugador amateur de rugby desayuna a la hora que puede, almuerza si no tiene clases de la facultad o si no tiene que estar trabajando y almuerza lo que puede, no lo que correspondería, muchas veces ni siquiera toman una merienda y van a entrenar antes de cenar, entonces cenan muy tarde y se van a dormir a las 12 de la noche, despertándose a las 7 de la mañana, entonces la diferencia en ese caso no está en la misma... ¿Cómo? Claro, pero por eso te digo que en todo ese ritmo, sosteniendo ese ritmo de forma desordenada, es que terminan lesionándose antes y terminan cortando su tiempo. Sí, coincido, por eso también la pregunta en este caso, y es algo que lo vengo planteando ahora que me ha tocado de algún modo en colaborar con el club, es si verdaderamente está bien que el rugby amateur se entrene todos los días, porque realmente si uno piensa el volumen, acá suceden dos cosas, o los profesionales se entrenan poco, o los amateurs se entrenan mucho, porque una de las dos cuentas no me estaría dando. Lo que pasa es que si los profesionales juegan con los amateurs y se entrenan el doble que los amateurs, cuando van a chocar en un deporte de colisión los lastiman todo. Sí, pero no pasa eso, hoy los jugadores profesionales con los amateurs no juegan, no se mezclan, no hay mezcla, no hay jugadores de hoy ni de jaguares ni de pumas que jueguen en la primera de jockey, o de duendes, o de jero, o del zico, sí, aquellos chicos que están dentro del proceso de formación, pero tampoco es que hay grandes diferencias a esas edades. Sí, sí, bueno, vas a poner a un jugador profesional con un jugador amateur, si es uno entre 15 no va a pasar nada, la diferencia está de cuando es 15 contra 15, porque si juega uno en un deporte donde somos 15, mi porcentaje de influencia dentro del juego, y si además consideramos una cuestión muy importante, que si me preguntás qué es lo común de todos los deportes en los que estoy, que en todos los deportes en los que estoy, en los deportes de equipo, el 95% del tiempo la pelota no la tenés, entonces vos no estás durante los 80 minutos que dura el partido chocando contra el que juega en los pumas, como mucho el que juega en los pumas, si la agarra 7 veces, es un fenómeno, y si medí el porcentaje de tiempo que tiene la pelota en las manos, no supera el 3% del tiempo del partido, entonces cuando uno piensa en los deportes de equipo, cuál es lo común que tienen, que hay que enseñarles a jugar sin la pelota, que una cosa es el juego, y otra cosa es la pelota, y bueno eso es algo muy común, o el factor común, que si pensáramos en el juego, tienen en común el rugby, el fútbol, el básquet, o en este caso lo que estoy haciendo también con la selección argentina de Polo. Antes de meternos en el fútbol, te leí en una nota, que vos decías que, tanto el rugby como el fútbol, uno lo espera más en el rugby por ser amateur, pero también lo veías en el fútbol, había una brecha, un gap muy grande, entre lo que era el jugador, que después se transformaba en formador, y lo que era la pedagogía, que debería tenerse para un deporte, y me gustó tu análisis, y como lo leí en un texto, me gustaría profundizarlo, o sea, ¿cuáles son los puntos flojos que vos notás? O sea, ¿dónde se ven? Porque por ahí, es claro que los puntos flojos están, cuando vos tenés un entrenador, por ahí en el fútbol, ¿qué te pasa? Que hizo el curso de técnico, pero no tiene ninguna formación universitaria, y vas a decir, bueno, tiene algunos déficits, comparado con un profe, que sí hizo pedagogía, en esa formación terciaria, o con un licenciado, o con lo que sea. Ahora, por ahí en el rugby, me llamó la atención, porque en el rugby es cierto, por ahí no son profes, pero sí tienen un nivel cultural, porque en líneas generales, todo lo que son técnicos, fueron jugadores, y la gran mayoría también tiene un estudio universitario, sea abogado, sea médico, sea lo que sea. Me gustaría, justamente, como vi que los comparaste, que los hablaste como similitudes, y yo detectaba estas diferencias, que por un lado me digas, lo del rugby, lo del fútbol, y lo que debería ser, que vos decís que está en la brecha. Sí, yo, cuando me refiero a la brecha, me refiero a, a que generalmente, no sé, cuando nosotros somos entrenadores, y uno escucha el comentario, decir, la verdad, estos pibes no aprenden nada, o decir, bueno, yo les digo, y les digo, y les digo, y no aprenden, o terminó un partido, y decir, ¿cuántas veces en la semana entrenamos esto? Y la realidad es que, uno debería, digamos, plantearse como entrenador, si la responsabilidad está en el alumno, o está en el docente, de algún modo, ¿no? Y en las herramientas que se utilizan, para facilitarle el aprendizaje a los chicos, porque, cuando uno es entrenador, ya no importa lo que vos sabés, en realidad sí importa, pero, no es lo esencial lo que vos sabés, lo esencial es lo que ellos aprenden, entonces, vos podés ser un entrenador que sabe 10, pero si los chicos aprenden 2, sos un entrenador de 2, no sos un entrenador de 10, sos un entrenador de 10, que está buenísimo, o un entrenador, o un conocedor del deporte de 10, si nos sentamos a tomar un café, y vos me empezás a hablar de fútbol, y yo digo, uff, ¿cómo sabe este tipo? Ahora, cuando voy a ver tus jugadores, yo estoy jugando durante todo un año, y no evolucionaron en nada, y la responsabilidad siempre es de los chicos, o hay alguna responsabilidad del entrenador, con respecto a que, a que los chicos no logren incorporar conocimientos, entonces, hay una gran diferencia entre lo que uno sabe, o una gran brecha entre lo que uno sabe, y lo que uno logra enseñar, o lo que uno logra que los chicos aprendan, en realidad, y eso es una cuestión pedagógica sumamente importante, no pasa por lo que vos sabés, sino por lo que vos sabés enseñar, y a través de eso, por la capacidad que vos tenés, de que tus deportistas aprendan, entonces, el hecho de haber practicado en sí un deporte, a vos no te hace un gran docente, a vos te hace un gran docente otras cosas, no solamente haber jugado bien a un deporte, por supuesto, que si tuviste una práctica deportiva, o si viviste ese deporte, tenés muchas más herramientas vividas, para después poder ser un mejor docente, pero eso no te hace un buen docente, haber sido un buen jugador, no te hace un buen docente en ningún deporte. ¿Y qué realidad distinta encontraste vos entre el rugby y el fútbol? Porque en ambos ocupaste un rol de coordinación, de imposición, que por un lado, a vos te separó de ese protagonista, porque no lo fuiste como jugador, pero le tuviste que dar a otros, que sí fueron protagonistas, explicarle este razonamiento. ¿Qué diferencia notaste entre la receptividad de uno y otro? Yo una de las cosas, y hablo de manera macro, porque uno siempre cuando habla y dice algo, uno lo dice que es mal, y después a veces en ese sentido, uno va a la generalidad, y a veces termina siendo un maleducado, o un irrespetuoso, entonces vamos a hablar de la generalidad, y dejo de que nos juntamos a eso. Sí, sí, dejo de largo. Por eso en ningún momento te pedí nombre, ni comparación, simplemente conceptual, o sea, el análisis conceptual de las diferencias, porque al fin de cuentas, cada deporte tiene su idiosincrasia y su ideología. Sí, tal vez la principal diferencia que te podría decir entre el fútbol y el rugby, es que el entrenador de rugby hace mucho tiempo que aceptó aprender, y el entrenador de fútbol le tiene mucho miedo a la ignorancia, y ve la ignorancia como una debilidad. Entonces cuando uno habla tal vez con alguien en el fútbol, y uno le puede marcar algo, siempre eso suena incómodo. A mí me vas a decir, yo jugué 20 años, y a mí me entrenó no sé quién, y me entrenó no sé cuál, y siempre hay como una resistencia mayor a esa apertura a seguir aprendiendo. El rugby eso lo resolvió hace mucho. El rugby resolvió hace mucho, de que hay que seguir aprendiendo, hay que seguir capacitándose, hay que estar abierto, hay que hacer reuniones de entrenadores, hay que participar, no está mal oír, no está mal preguntar. Está bueno que cuando hay una idea nueva, decir, che, esto me agrega valor y yo lo tomo. El entrenador de fútbol, vuelvo a decir, en su gran mayoría, eso se le hace difícil. No le gusta mucho mostrar sus debilidades. Entonces por más que uno vaya por decirte, no sé, yo me he cansado de escuchar en el fútbol, decir, en el fútbol no se puede planificar. Pero ¿cómo? ¿Por qué no se puede planificar? O sea, vamos a sentarnos, vamos a ver, yo te voy a explicar por qué si se puede, cuáles son las dificultades que tiene y cómo las podemos resolver. No, no, el fútbol es así. Es una frase maravillosa del fútbol. El fútbol es así. El fútbol no es así, vos sos así. El fútbol no es así. ¿El fútbol qué tiene que ver? ¿Cuál es la culpa del fútbol? Bueno, y eso es lo que te decía un poco que me parece que hay algunos deportes que lo han resuelto, como el rugby, que en ese sentido es mucho más abierto y el fútbol es bastante más cerrado en ese sentido. Repito, no en todos, pero esta frase que yo te dije, yo te la dije y vos desbozaste una sonrisa porque sabés de qué te estoy hablando. Totalmente. Yo nunca escuché, yo nunca escuché, por ejemplo, en el básquet, esa frase, ¿no? el básquet es así. O el rugby, pero si la escuché una frase. Que la debes haber escuchado. Te faltó una frase del fútbol que la debes haber escuchado mucho. No, no tiene vestuario. Sí, también. ¿Qué tiene que ver el vestuario? O sea, no tiene vestuario. A mí esa es una frase del fútbol que también me quedó. Pero bueno, ya que estamos en la comparativa de ambos deportes y ya hablamos de los entrenadores, me imagino que vos con tu curiosidad y por varias de las cosas que te escuché y por la charla TED de Rosario hablando del líder, debes haber semblanteado en ambos jugadores también lo que tiene que ver con lo sociocultural. Y lo sociocultural, como bien vos dijiste, el que se mete en el rugby no se mete para vivir del rugby, sino que se mete para divertirse con sus amigos. En cambio, el que se mete en el fútbol por ahí tiene otras necesidades y se mete en el fútbol con una expectativa clara de vivir del fútbol y de ganar plata. Y eso cambia conceptualmente los paradigmas. ¿Cómo viste y cómo lidiaste y adaptaste esta metodología tuya y la que tratás de inculcar? Cuando las condiciones socioculturales cambian. Mira, Juan, ese también es un paradigma con el que a mí, cuando yo llegué y empecé a trabajar en fútbol, yo me encontraba mucho y me decían ojo que esto no es rugby, esto es fútbol. Y yo digo, tan boludo pareceré, digamos, que no me di cuenta que esto es fútbol y lo otro es rugby, yo ya me di cuenta, lo que no lograba entender es qué es lo que me querían decir. Y generalmente se parte de esa base, ¿no? Es decir, ojo, porque los del rugby son y estudian y estos pareciera que son unos brutitos que no pueden aprender demasiado. Entonces, voy a decir, pero qué subestimación, ¿no? Porque el deseo y las ganas de aprender no pasa por tener dinero o por tener la posibilidad de ir al colegio o por tener un entorno que a lo mejor uno podría pensar que es favorable. Yo me encontré con otra cosa, yo si te puedo hablar, yo viví en el fútbol la experiencia de Newell nada más y compartí momentos y experiencias con un montón de entrenadores con los que yo en Newell hice algo que se llamaba Café con Fútbol que era tipo el tercer tiempo donde cada vez que terminábamos una jornada nos juntábamos con los entrenadores de los otros clubes y compartíamos cosas con lo cual tuve la oportunidad de charlar con un montón de entrenadores de otros clubes pero a mí con los jugadores de Newell eso no me pasó, yo encontré una voluntad de aprender y un deseo de profundizar en los chicos enorme. Entonces, cuando nosotros como docentes partimos desde un lugar de decir pero viste por ahí los chicos son de nivel sociocultural más bajo ya partimos con un lugar de decir y yo no sé si mis alumnos van a ser buenos y fueron fantásticos yo la cosa que viví Juan con los chicos de la edición inferior de Newell con todas las dificultades que muchos de ellos tenían por ejemplo nosotros hacíamos un programa que estaba buenísimo que nosotros utilizamos mucho una herramienta que se llama Flip Learning que es el aula invertida para conceptualizar mucho el juego más allá de la parte procedimental de la conceptualización del juego y todo eso lo hacíamos mucho a través de teléfonos y mandarle videos y cosas a los chicos para que las analicen antes y que después vengan Flip Learning Flip Learning sí es una modalidad pedagógica excepcional que es hacia donde debería ir creo desde mi punto de vista la educación incluso en los colegios que incluso ahora se está tratando de hacer debido a esta cuarentena pero debería cambiar por completo el modelo tradicional de educación pero bueno nosotros lo aplicábamos y era mandarles el material a los chicos antes del entrenamiento o antes de la charla de video para que no esté el entrenador hablando y los chicos que escuchan que se quedan dormidos y tienen una actitud absolutamente pasiva sino que vos le podés mandar el material antes vos le vas ordenando sobre lo que ellos tienen que observar toman nota escriben y al día siguiente se hacen mesas donde en lugar de que el entrenador hable todos participan y dan su opinión y pueden hablar y cuando vos vas a entrenar ya directamente no hay que explicar tanto porque todo está desarrollado y a mí me pasaba de que venían los chicos y muchos de ellos porque muchas de estas cosas se hacían en el teléfono y algunos no tenían datos y se iban a la puerta de un bar y cuando salió una persona le decía si salías vos le decían escuchá ¿me podés dar la dirección la clave de wifi? y se quedaban sentados en la puerta de un bar haciendo el trabajo entonces yo me encontré en ese sentido con los chicos Newell que nosotros teníamos cerca de 400 chicos en las divisiones inferiores con un nivel y un deseo de aprendizaje y poniéndoles la vara cada vez más alta y una exigencia cada vez mayor en lo que les proponíamos realizar que era sorprendente y hasta yo no le enfocaba ese perfil eso lo tengo absolutamente claro si justamente el interés de aprender y hoy es mucho más patente y hoy incluso te demandan la herramienta te demandan la tecnología te demandan el compacto no yo le apuntaba al hecho de que no es lo mismo entrenar a un chico que come en su casa todas las noches que a un chico que no come no es lo mismo entrenar a un chico que llega con el auto porque lo lleva el padre que a un chico que se sube a un colectivo y viaja durante una hora y media ¿cómo lo contextualizas? la metodología del entrenamiento en esas dos diferencias por eso te apuntea a lo socio a lo que tiene que ver con lo socio económico que son realidades que yo lo entiendo que obviamente hay de ambos lados cruzados o sea hay chicos de recursos no tan altos que juegan al rugby y hay chicos de recursos altos que juegan al fútbol pero en líneas generales si uno hace una disquisición por porcentual hay una diferencia entre ambos porcentuales y entonces por eso te preguntaba apuntando a cómo extrapolabas una metodología de entrenamiento que en un lugar vos sabés este pibe come todo duerme o por ahí se va a la noche y en este caso es un pibe que está empecinado con ser futbolista con vivir del fútbol pero por ahí no llega a comer entonces ahí también hay una lucha digamos de la dosificación de la carga del monitoreo del entrenamiento de lo que se llama comúnmente el entrenamiento invisible y un montón de aristas que te cambian indefectiblemente la planificación sí vuelvo a repetirte yo te puedo hablar solamente de la experiencia de Newell porque es la que yo viví en el fútbol afortunadamente nosotros tuvimos la posibilidad de poder intervenir en aquellos chicos que tienen más dificultades en cuanto a la alimentación entonces no fue ese tal vez el motivo que nos podía llevar a un cambio si nosotros detectábamos que había un chico que estaba en esas dificultades intentábamos por todos los medios poder solucionarla y la realidad es que el mismo fútbol nos guste o no nos guste lamentablemente también cada vez deja más afuera ese tipo de chicos porque más allá de que tratemos de poder solucionarlo muchas veces muchos de ellos ni siquiera llegan hasta el club pero una vez que están en el club me parece vuelvo a decir en el caso de Newell no sé en los demás bueno nosotros trabajábamos nosotros pusimos un área de nutrición que hizo educación con todos los chicos y con todas las familias más allá de las dificultades que tengan porque nosotros involucramos a la familia durante todo el año a las tareas que nosotros realizábamos y sinceramente no 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 me he cruzado con un chico que no sé pase dos días sin comer o o que tenga una alimentación que no que no no era suficiente como para que pueda venir a entrenar porque también si detectábamos eso a esos chicos los traíamos a vivir a la pensión entonces en ese sentido eso no lo vi como una dificultad si tal vez por supuesto que viven en un lugar marginal mucho más complejo que el que tal vez vive un chico de otro deporte entonces no sé por ahí teníamos chicos que lamentablemente vivían en un barrio que era muy complejo por distintas circunstancias y bueno en ese caso también tratábamos de que de que estén la mayor cantidad de tiempo posible en el club o la mayor cantidad de tiempo posible en la semana durmiendo o viviendo en la pensión así que bueno más que modificar en sí la metodología de entrenamiento lo que tratábamos era de individualizar esos casos y ver qué tipo de soluciones podíamos darle desde el club y bueno y pasemos ahora ya desarrollamos una diferencia grande entre el fútbol y el rugby y sus aristas y para mí personalmente creo que el básquet es el deporte culturalmente que vincula lo profesional lo cultural y lo competitivo más homogéneo pero es una apreciación personal que vos me podés refutar fácilmente porque vos tuviste la experiencia de trabajar yo lo tengo de ver de charlar pero nunca estuve inserto profesionalmente en un plantel de básquet lo notás así qué características le viste me encantó me encantó el mundo del básquet la comunidad del básquet es muy linda uno podría pensar en esa familia que se termina generando alrededor de un deporte todo me encantó me encantó la experiencia de ir a de cómo se vive en los partidos los chicos que uno cuando piensa en un deportista realmente está pensando en una persona que es anormal porque un deportista es anormal digamos si nosotros pensamos en la normalidad de la vida que lleva cualquier persona que estudia que trabaja que trabaja de médico de abogado que es albañil tiene una vida y el deportista tiene una vida anormal anormal entendía en algún sentido no es porque sean anormales decímelo a mí mis amigos del colegio a los 20 años todavía se iban de viaje de grisado a divertirse en tercero cuarto viaje de grisado a bariloche y yo no me fui ni siquiera al primero porque el fútbol no me dejó y a los 22 años yo ya tenía plata para vivir solo y ellos ni siquiera se lo habían planteado como una hipótesis de vida porque la vida no es así en algunos contextos entonces te mandan a la universidad no te mandan a trabajar totalmente y a los 30 años cuando ellos están empezando vos ya terminaste entonces el deportista tiene una vida anormal y tiene que entender desde que empieza y trata de elegir este destino que va a vivir una vida anormal el básquet a su vez no solamente por ser deportistas viven una vida anormal sino que por la estatura que tienen son más anormales todavía entonces es un deporte absolutamente anormal y es sensacional es sensacional porque de todo punto de vista te encontrás con un chiquito que tiene 15 16 años y que mide 2 metros 11 y bueno todo lo que eso implica pero bueno me encontré con una con una cultura en el básquet que me encantó y yo también soy un bicho raro porque me tocó trabajar en el Disney del básquet ¿no? poder haber sido haber trabajado con Pepe Sánchez durante un año en Bahía Básquet y bueno es como es como un paraíso dentro del deporte en general no solamente en el básquet así que si el básquet me encantó haber sido parte de ese proyecto bueno fui un privilegiado realmente fui un privilegiado sí porque además vos formaste parte de ya el armado la estructuración del espacio físico también no solamente por lo por lo contextual sino también porque vos formaste parte de en la etapa en la cual se empezó a inaugurar todo lo que fue ese o lo que es ese edificio de Bahía Básquet y por eso te pregunto porque también leí una entrevista de Pepe diciendo que vos eras un refuerzo de lujo para el club en su camino hacia convertirse en un centro deportivo de elite y no sé si la leíste pero me pareció bueno que vos que sos un refuerzo que te buscan me cuentes qué interpretó o qué es un centro deportivo de elite conceptualmente hablando de lo que busca comparado con las dos experiencias que ya habías hecho porque a fin de cuentas hiciste dos experiencias en la elite porque hiciste la experiencia en el rugby en el alto rendimiento en el pladar armando la estructura y por el otro lado en fútbol en un equipo caracterizado por sacar muchísimos jugadores y con una larga historia de jugadores de elite y de entrenadores de elite en el fútbol argentino sí Pepe a mí me ofreció ir casualmente para ser parte del armado me ha tocado siempre estar en los desembarcos de las grandes cosas soy como como el desembarco de Normandía en cada cosa que me toca hacer pero está bueno también que me busquen para eso habla de que uno ha desarrollado una experiencia como para poder hacer esas cosas y uno es confiable y sí Pepe cuando me llegó me nombró como que era el mejor fichaje de la temporada y bueno eso te pone en un con una responsabilidad muy grande bueno afortunadamente creo haber estado a la altura porque porque fui para eso y eso se concretó y tomé bueno la decisión de con Pepe nosotros habíamos hablado de hacer toda una primera etapa a mí ahí bueno pero yo y mi familia no no estaba dentro de mi de mi opción de vida irme a vivir a Bahía Blanca se me hacía muy difícil llegar a Bahía Blanca porque yo vivo en Rosario y tardaba ocho horas y media en avión nueve horas en auto doce horas en colectivo y realmente cuando estaba allá lo disfrutaba muchísimo muchísimo pero el traslado se me hacía muy estresante me generaba mucha hasta mucha angustia te diría así que bueno terminé tomé la decisión de que finalizada la temporada y bueno y el tiempo que habíamos establecido no continuar y volverme a Rosario pero bueno porque es un centro de alto rendimiento bueno por las características que tiene fundamentalmente y además por la visión que tiene que está creada de decir bueno es realmente una burbuja en el deporte porque lo que se busca es tratar de de romper ese mecanicismo que existe en el deportista de que el deportista de élite muchas veces no convive con la gente de que el deportista de élite no se mezcla muchas veces con el común de que el deportista de élite es deportista de élite y está ahí a un costado y dentro del proyecto de beber los jugadores conviven con la gente van al gimnasio con la gente la gente puede alquilar esa cancha para ir a entrenar mientras no están entrenando ellos pero a su vez tienen talleres para hacer pintura y tienen talleres para música y se trata de trabajar mucho sobre las emociones de los jugadores y trabajar en el aquí y en el ahora y que la cancha no sea un lugar de miedo sino que sea un lugar de disfrute y que en el entrenamiento está súper presente poder equivocarte y que el equivocarte forma parte de tu aprendizaje y que utilizamos mucho como lo que te comenté antes el método flip learning como una herramienta fundamental para que los chicos se empoderen y se hagan propio del conocimiento si alguien le tuviese que recomendar porque ya lo mencionaste dos veces yo ya tengo la curiosidad absolutamente desatada de flip learning en el deporte si alguien le tuviese que recomendar algo para leer algo para ver para interpretar la metodología ¿qué le recomendarías? mirá hay muchos libros yo lo que digo es que más allá de leer todo un libro que hay libros muy buenos si se meten en youtube hay alguien que se llama Raúl Santiago que es un español que realmente tiene un video que dura unos 15 16 minutos que explica muy bien de qué se trata hay una muy buena charla TED de una persona que se llama Miguel Sedoff que es el ministro de educación de misiones que también lo explica y está muy bueno y bueno ahí también se pueden ver algunos videos que se llama taxonomía de Bloom que también te permite entender bueno cómo es el sistema educativo actual y que tiene 200 años de implementación que es que vos te sentás y escuchás al que sabe y bueno esto cambia por completo la imagen de la maestra recortando los cuadraditos para que todos sean cuadrados claro y lo mismo si vos tomás no sé hay un montón de imágenes buenísimas de cómo cambiaron los autos en 100 años de cómo cambiaron las casas en 100 años de cómo cambiaron la indumentaria en 100 años y sacás una foto del colegio hace 100 años y sacás una foto previo a la cuarentena y es exactamente igual que como era antes y la realidad es que los chicos de ahora no son como tal vez como éramos antes y son absolutamente distintos incluso en cómo éramos antes y qué tipo de estímulos reciben con lo cual bueno me parece que la educación de algún modo tiene que en ese sentido que ayornarse y nosotros lo que hemos utilizado es el deporte para poder también desarrollar esa modalidad y que que se pueda empezar a construir un contenido que muchas veces se construye a partir de los mismos chicos porque son ellos los que van a indagar yo siempre pongo como ejemplo en ese sentido a mi hijo y digo que que hoy ya los chicos para aprender muchas veces no necesitan ni siquiera un adulto mi hijo aprende a jugar a la play y maneja estrategia y maneja presupuestos y toma decisiones sin la participación de ningún adulto se nutre de sus propios amigos y cuando mi mujer o yo le decimos bueno Santi basta listo hoy ya jugaste mucho a la play lo ves al rato y está enfrente de una pantalla y le preguntás qué estás haciendo y está viendo a alguien jugar a la play está aprendiendo ellos tienen hoy otras herramientas y si ellos quieren ser aprendices profundos sobre algo que les interesa van a ir en la búsqueda entonces yo todo lo que planteo siempre en las instituciones deportivas y pongo el ejemplo de Pepe porque para mí Pepe Sánchez es una mente brillante cuando yo llegué a Bahía lo primero que le pregunté a Pepe fue Pepe cómo aprenden básquet los chicos y yo preguntaría en cada club en fútbol cuando vos vas al fútbol decís cómo aprenden fútbol y en rugby cómo aprenden rugby y bueno viendo un partido bueno dale le digo Pepe vamos a ver un partido por un partido de la NBA yo básquet que no vi nunca vi pocas veces en mi vida vamos a ver un partido de la NBA y termina el partido de la NBA y yo le dije mira yo la verdad que lo que vi el circo de Soleil y 10 monos de arriba de 2 metros que invocan la pelota en un lugar donde es imposible meterla pero yo viendo esto no aprendo nada si vos no me orientás lo que yo tengo que ver yo no puedo aprender ahora ¿de dónde aprendo? listo cuando entreno bueno ese es el aprendizaje procedimental pero ¿de dónde aprendo lo conceptual? ¿a dónde lo busco? ¿a dónde está? y bueno está en mi cabeza bueno pero si está en tu cabeza no nos sirve a nadie te sirve a vos nada más ¿cómo hacemos para sacar el conocimiento de tu cabeza y el conocimiento de la cabeza de los entrenadores que vos tenés acá podemos crear un activo un conocimiento nuevo creado entre todos los que estamos acá y con ese conocimiento nuevo empezar a nutrirnos y que ese conocimiento nuevo tengan acceso a los jugadores y que con ese conocimiento nuevo podamos crear videos y que con ese conocimiento nuevo podamos ver partidos y que con ese conocimiento nuevo podamos hacer cápsulas de conocimiento y ponerlas en distintas plataformas que tenemos en el club o mandarlas por teléfono a los chicos y a partir de eso orientarles lo que queremos que vean de esos videitos o bajarles un partido y decirles tienen que mirar esto porque esto es espacio 1 espacio 2 espacio 3 estos son los roles y mañana nos tienen que traer por escrito lo que vieron y tomamos una evaluación de Cajut que es algo sumamente divertido para tomarle una evaluación y ver si realmente saben o no y es todo muy jugado y se empiezan a armar griteríos y hay tabla de posiciones y el conocimiento empieza a aparecer no solamente por la demanda que exige de que yo para aprender fútbol me tengo que entrenar con Juan y aprendo en las 2 horas que Juan me entrena y después tengo 22 horas que digo ¿ahora qué hago si quiero seguir profundizando fútbol? ¿a quién miro? ¿a quién leo? ¿o quién? lo que vos me dijiste ¿dónde yo lo puedo volver a ver? porque además lo que vos me dijiste a lo mejor a mí no me quedó a la velocidad que vos me lo dijiste vos empezaste a decir algo y yo a los 2 minutos ya no me acuerdo y además hay estudios que dicen que todo lo que vos me decís a mí que vos me lo me lo tratás de pasar de manera oral y en una clase a través de una participación pasiva mía a las 24 horas el 85% de lo que vos me dijiste yo me lo olvidé y a los 7 minutos ya no te estás prestando atención claro y entonces te decís ¿por qué no crear material para que yo me lo pueda traer a mi casa y yo lo avanzo lo retrocedo lo detengo escribo si a los chicos les gusta les fascina el fútbol les fascina el rugby les fascina el básquet decir bueno ¿por qué no le pones en un canal de YouTube y que en vez de que estén jugando la play están viendo básquet qué es lo que les gusta qué es lo que pasaba o fútbol y mirar fútbol y avanzar y retroceder y poder anotar y el día siguiente venir y en vez de tener que escucharte a vos Juan que sos el capo que se sabe todo ese conocimiento ya lo sacamos de tu cabeza ya lo tienen los chicos y vos a partir de ahora decís che vamos a una reunión listo a ver ¿qué opinamos de la salida corta? bueno la salida corta de lo que vimos anotamos esto la verdad que este rota por este lado se hacen estas adaptaciones funcionales y te empieza un momento que vos decís che la puta cómo saben estos chicos están estudiando y Juan vos a partir de ahora ya tenés la decisión de ser un mediador de ese conocimiento y después tomás la decisión de quién juega porque vos sos el entrenador y después armás los ejercicios y todo lo que vos quieras pero el conocimiento ya dejó de ser tuyo Juan es la institución y el conocimiento ahora es de los chicos y fluye y mirá a nosotros en Newell nos pasó una cosa increíble increíble nosotros armamos un organigrama de juego establecimos submomentos comportamientos colectivos roles por espacio entonces al principio vos le preguntabas a los chicos cómo jugamos y si ganamos seguro jugamos bien y si perdimos seguro que jugamos mal al tiempo vos le preguntabas a los chicos cómo jugamos y te decían en qué momento ofensivo o defensivo no en el momento ofensivo en qué submomento en el submomento de salida corta ah ahí no anduvimos bien porque el espacio 2 la dificultad que tenía pues si ah la pelota acá este club empezó a tener una conceptualización del juego que se empieza a generar un lenguaje común en todo el club y que habla igual un chico de la predécima que a nosotros nos tocaba hasta reserva hasta un chico de pre reserva o de reserva perdón y que los entrenadores incluso trabajaban por roles entonces vos eras el entrenador de la quinta pero te iban ayudando los de sexta o los de séptima y como teníamos un lenguaje común cuando ibas al entretiempo vos ya ibas con un informe de cuáles eran las dificultades que tenías en cada submomento en cada comportamiento en cada rol y vos llegabas a hablar con los chicos y eras súper concreto en lo que le tenías que decir y no le daba una charla de 15 minutos que el jugador tiene la frecuencia cardíaca en 200 está frustrado porque las cosas no le salen y encima está nervioso y vos le querés hablar eso no funciona no es verdad que se aprende de esa manera no totalmente entonces bueno yo te escuché en una charla a eso vas vos yo te escuché en una charla y me fascinó el concepto de la idea de sistemas educativos que quedan en las instituciones que no hay que depender de un superhéroe me acuerdo yo me acuerdo porque lo que me llamó la atención primero era el superhéroe porque cuando hablaste de superhéroe yo estaba pensando en un jugador en un Maradona y vos hablaste de superhéroe y no hablaste de superhéroe de un Maradona sino que hablaste de superhéroe de un Guardiola conceptualmente de alguien que viene te baja un paquete armado que te tiene que dar resultado que es una caja y que si la caja gana sirve y si la caja no gana no sirve para nada traemos en vez de una caja un rectángulo y entonces ya no nos quedamos con una caja cuadrada sino ahora empezamos con el rectángulo entonces todo lo que hiciste de cuadrado ahora con el rectángulo no te sirve entonces me encantó la construcción de lo del sistema educativo ¿por qué pensás que eso? o sea yo creo que nuestro deporte el argentino en sí mismo es un país caudillista absolutamente caudillista con un vínculo con la autoridad muy directo con una conducción verticalista el movimiento hay que estar siguiendo la línea vertical de lo que manda el de arriba y en muchos casos disputamos muchos la autoridad del de arriba pero no nos dedicamos a construir esto que vos bien decís que no solamente es en el fútbol sino que son en otras áreas también ¿cómo podría trabajarse específicamente en fútbol para empezar a generar estas cosas que trascienden? porque yo veo en los clubes que pasa que se va el coordinador y viene otro y viene otro con una lectura absolutamente distinta y todo lo que se hizo yo no sé habría que ir a Neubels y preguntar si hoy los chicos se preguntan qué hicieron en el submomento de los movimientos ofensivos porque creo que hoy les va a quedar en su recuerdo pero no sé si hoy conceptualmente se aplica entonces ¿cómo se construye eso? esos sistemas educativos ¿quién tendría que poner el foco para que eso salga? Bueno son varios puntos el primero y el más importante como en todo es dirigencial es una decisión política de poder hacerlo pero muchas veces el político no sabe tampoco cómo poder hacerlo y también le es funcional porque por el otro lado también nos gusta ser identificados como héroes o por otro lado para el dirigente poder apuntar a un villano entonces si yo te traigo a vos y a vos te gusta ser héroe si te va bien y a mí me gusta transformarte en villano si te va mal porque tengo a quien echarle la culpa entonces es funcional digamos es funcional de las dos partes vos por un lado querés ser el héroe y no compartir lo tuyo porque querés ser reconocido como héroe y por otro lado yo que soy dirigente como no sé y la verdad que el sistema en general funciona de esa manera y yo me lavo la mano lo trajimos a Hervella que era un fenómeno y le fue mal yo que querés que haga se lo di a Hervella entonces por un lado dirigencial de decir che vamos a construir algo que sea institucional y si Juan vos venís al club nosotros te vamos a demandar poder hacer esto ahora yo te puedo demandar poder hacer esto pero por otro lado digo ¿cómo hago? ¿cuál es el procedimiento para poder extraer el conocimiento de mis entrenadores? porque te digo una cosa que a mí me pasó en general con los entrenadores los entrenadores quieren compartir el conocimiento tienen voluntad de aprender y tienen voluntad de compartir pero muchas veces no sabemos cómo entonces ¿cómo hacemos? bueno juntémonos hoy a hablar de fútbol te sentás y la verdad que es una charla alucinante pero decís che ¿y cómo ordenamos esto? porque mirá hay algunas cosas que están buenas y esto yo lo pongo siempre como ejemplo de decir si yo te preguntara no te lo voy a preguntar a vos obviamente para no exponer a nadie pero decir bueno si yo preguntara y dijese bueno ¿cuántas cosas se pueden enseñar en el fútbol? miles ¿y cuántas cosas se pueden enseñar en el rugby? miles y en el básquet miles ¿estamos seguros que son miles? alguna vez nos pusimos a en vez de discutir todo lo que discutimos ¿alguna vez nos pusimos a anotar si son miles? o si son ¿cuántas son? porque a lo mejor son miles o a lo mejor son un millón para mí en el fútbol son cinco individualmente son cinco en el fútbol son cinco para mí en grandes son cinco cabecear ¿no? rematar que santo sea remate como pase largo gambetear controlar el balón y marcar bien abstracto más abstracto después de ahí podés sacarle grandes ramas ¿no? o sea si el remate es al arco si el remate es un pase largo si es un pase corto hasta ahí lo que dijiste lo que dijiste ya empezamos a encontrar un acuerdo entonces te empezaba a cuenta que no hay tantas dificultades de ponerse de acuerdo es decir muchachos en esto estamos de acuerdo todos no podemos no estar de acuerdo que es eso pero por otro lado decir che y algo que yo te dije antes pero y si lo que vos me nombraste hacen a la individualidad del jugador por eso a la individualidad siempre hablando de la individualidad después tenemos que pensar en lo colectivo por eso pero si yo trato de abrir tu cabeza y empiezo a tratar de extraer eso y hago una reunión con 20 entrenadores y digo che está bien pero eso que acabamos de describir va a representar solamente el 5% del juego que es la que la va a tener Juan Hervella porque el equipo que históricamente más tiempo tuvo la pelota en el mundo fue el Barcelona de Guardiola que tenía posesiones de arriba del 80% en un partido y sin embargo el que más tenía la pelota en el equipo que más tuvo la pelota en la historia del fútbol en el mundo era Iniesta y la tenía 87 segundos entre que tomaba la pelota y la pasaba le prende el cronómetro cuando la recibe y se lo apaga cuando la pasa la tenía 87 segundos entonces quiere decir que hay un 95% del tiempo que nos tenemos que poner de acuerdo para decir che que hacen los jugadores cuando no la tienen lo dejamos libre en el fútbol hay una frase que es genial que vos decís bueno toca y pasa y por qué si a lo mejor tenés que tocar y quedarte parado en el lugar para fijar al que tenés enfrente o a lo mejor te tenés que tocar y hacer cobertura ofensiva porque si vos me la das a mí y a mí me va me va me está marcando alguien que tiene una ventaja cualitativa con respecto a mí y quedate atrás mío porque lo más probable es que yo la pierda o dame la pelota y ponete en un lugar donde yo te la pueda devolver que eso se llama ponerte en lugar de paz entonces cuando te ponés a analizar todo eso decís che se pueden empezar a describir los roles de los jugadores que no tienen la pelota y a partir de eso podemos sectorizar el campo en lo horizontal y en lo vertical y a partir de eso le podemos dar una identidad al rol que tiene cuando no tenés la pelota y que vos entiendas que si el juego está circuncribiéndose en algún lado y vos te tenés que quedar parado al lado de la raya vos estás jugando estás jugando no es que vos jugás solo cuando tenés la pelota entonces quedate parado allá porque eso tiene una identidad que se llama amplitud o que se llama profundidad y que gracias a que vos estás parado allá encontramos ventaja cualitativa cuantitativa de espacio en otro lado entonces vos estás jugando y decir bueno vamos a sentarnos vamos a empezar a debatir sobre esto Juan y vamos a anotar y vamos a poner un partido en la tele y no uno vamos a poner 70 partidos y nos vamos a empezar a dar cuenta que no hay mucha diferencia entre lo que vos pensás y lo que yo pienso en el fútbol excepto que vos digas che a mí me gusta el fútbol de posesión y yo digas a mí me gusta el fútbol en que la posesión la tiene que tener el otro equipo me gusta jugar de contragolpe y vos digas bueno a mí me gusta más el juego Guardiola por poner un antagonismo entre Guardiola y Simeone pues y bueno ahí puede haber diferencia en cuanto a nuestra visión del fútbol ahora si en el club decimos che el fútbol que a nosotros nos gusta o por lo menos el fútbol de Newell es un fútbol de posesión el de jugar en la cancha del otro equipo de nosotros poder llegar al ataque organizado teniendo la pelota a nosotros sin dividirla queremos jugar con los centrales lejanos a nuestro arco queremos defendernos lo más lejos posible del arco vos decís bueno ya empezamos a generar un acuerdo de a qué queremos jugar bueno empecemos a estudiar a todos los entrenadores que hacen eso a ver qué es lo que hacen qué hacen los centrales cuando pasan la mitad de la cancha qué hacen cuando pierden la pelota cómo se comporta el equipo entonces hay un montón de cosas para estudiar en los deportes y te puedo asegurar que cuando el entrenador encuentra que vos le podés extraer todas estas cosas de la cabeza y que lo que decís vos es tan valioso como lo que dice otro y que eso nos sirve para enriquecernos y bueno empezamos a construir un activo institucional y ya dejó de ser de Juan dejó de ser mío dejó de ser de este o dejó de ser del otro ahora empezamos a tener un contenido que es común empezamos a hablar un mismo lenguaje empezamos a enseñar por lo menos tratar de enseñar los mismos principios del juego bueno de eso un poco se trata creo que construimos un activo colectivo no institucional pero la verdad que la charla me encantó me pareció fantástica Daría para continuarla se nos va a cortar en tres minutos y creo que redondeaste excelente la idea así que te agradezco mucho la verdad que fue un placer y aprendí mucho y me gusta escuchar y además ya tomé nota del flip learning y lo voy a ir a buscar a Raúl Santiago a ver que me cuentan esos 15 minutos véanlo porque está muy bueno bueno te agradezco Juan este espacio la verdad que nos conocimos una vez en un congreso médico que nos escuchamos mutuamente y después charlamos un rato pero después de eso más que algún intercambio de mensajes no hemos tenido pero yo también te he escuchado muchas veces en la tele cuando has estado y siempre decís cosas que son muy interesantes así que para mí también fue un gusto y un enorme desafío poder sostener una charla una charla con vos así que muchísimas gracias bueno te mando un abrazo grande y ya nos estaremos viendo presencialmente cuando pase pase esta cuarentena saludos a la familia sin duda que así sea igualmente un abrazo y gracias a todos igual bueno ahí hasta acá llegamos en este encuentro de este día del ciclo de charla la verdad que ha sido un placer ha sido un gustazo charlar con Martín espero que les haya servido que hayan disfrutado tanto como disfruté y bueno nos cruzamos el próximo día mañana a las 18 horas como siempre para seguir charlando un abrazo grande y pásenlo lindo y cuídense quédense en casa y y y